Segunda semana de pretemporada para el Club Deportivo Olimpia, bajo la dirección del argentino Pedro Troglio, los merengues buscan retomar su mejor forma luego de cinco meses de inactividad. El coronavirus sigue siendo parte de una nueva normalidad. Edric Benjivar, arquero de Olimpia, asegura que es responsabilidad de todos tomar las medidas de precaución. Sabemos que siempre va a existir algo de preocupación, pero hemos hablado entre los compañeros, sabemos mucho que tenemos familia, que no vivimos solos, algunos tienen hijos, esposas, algunos vivimos con su mamá. Sabemos que hoy más que nunca tenemos que ser compañeros, tenemos que cuidarnos, hacer el entreno invisible que es en la casa, cuidándonos en la casa, salir lo necesario, tomar todas las precauciones porque también me tengo que cuidar a mí, tengo que cuidar a mi persona y tengo que cuidar a mis compañeros. Queremos estar todos bien, no queremos que hayan infectados, esperemos que los otros equipos también, estoy seguro que cuando arrancan los otros equipos tomarán las mismas precauciones porque tenemos cinco meses parados y no queremos que por algunos infectados, por otros, eso y los otros, se vuelva a parar la liga. Maylor Núñez, por otra parte, espera cumplir con los objetivos del club a nivel nacional e internacional. El joven defensa de 24 años que disputó 23 partidos en la temporada 2019-2020 y que ha vestido la camisa de Juticalpa, Motagua y Platense en Liga Nacional, disfrutó de un tiempo en familia durante el confinamiento por la pandemia. Esos tiempos que estuve allá, yo estuve con mi mamá en casa y pues estuvimos bien, siempre cuidándola porque uno con esta situación uno no puede salir a la calle y como nunca se sabe, puede llevarle la enfermedad a casa de nuestra madre y pues yo estaba tomando en cuenta todo eso en casa y entrenando siempre. Olimpia tiene en el 2020 pendiente su participación en la Liga de Campeones de CONCACAF, en la Liga CONCACAF y en el inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional.